La primera tiene que ver con nuestra responsabilidad como Parlamento y como Diputados de darle a los argentinos y a las argentinas, no solamente el máximo nivel de transparencia alrededor de un tema tan sensible como es el tema de la vacunación, sino también el mayor nivel de certezas. Y de alguna manera agradecerles a todos ustedes porque después de 20 años, por primera vez, el Congreso cita a actores del sector privado y se dan un marco de enorme respeto y de seriedad que es lo que espera la sociedad argentina respecto de nuestro comportamiento en un tema tan sensible como es acceder a la vacuna.